¡Ahora! ¡Ahora nunca! Este puede ser el fin ¡Sí! ¡Sí! El apocalice ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! Los patriotas inundan la red Ya se escapa mi último tren ¡Ahora nunca! ¡Ahora nunca! Si pensabas que eras inmortal Ahora sí estás a punto de palmar ¡Ahora nunca! ¡Qué dice! ¡Ahora nunca! Este puede ser el fin ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! El apocalice ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Wow! ¡Ahora nunca! ¡Ahora nunca! ¡Ahora nunca! ¡Ahora nunca! ¡Ahora nunca! ¡Ahora nunca! ¡Oh! 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 Grandes los enemigos! John Wayne